Lo positivo dentro de todo esto es lo que están realizando a nivel solidario, ¿no? La gente siempre presente. Sí, la gente colaboró un montón. La gente colaboró un montón. Realmente, ahora con el tema de la venta de pollos, ya llevamos una muy buena cantidad vendida y pensamos que todavía, como esto no se cerró, lo pensamos cerrar más cerca del fin de semana, vamos a tener una muy buena cantidad de pollos vendidos. Te digo, con el acelerador ahí... Medio. Sí, claro. Porque si realmente hubiésemos salido a vender, lo que pasa es que la primera vez que lo hacemos no nos animamos tampoco a hacer algo demasiado grande y que nos salga mal, para después preferimos menos, bien, y bueno, si quedan conformes, después se podrá ver de hacer otra y calculo que vamos a tener la misma respuesta. La gente en Mortero es muy, muy solidaria, así que de eso no nos podemos quejar, la verdad que... Para aquella persona interesada todavía puede comprar, ¿no? Sí, sí, todavía puede comprar, todavía puede comprar. Es mil pesos cocido, 800 pesos si lo quieren crudo, y va a haber tortas asadas, pero eso lo pueden retirar directamente acá, eso no se vende con anticipación, porque no sabemos qué cantidad vamos a hacer, así que puede ser que haya 500, que haya 100, que haya 200, no sabemos todavía bien cuántas van a salir, así que las tortas asadas cuestarían 200 pesos, que las pueden retirar acá, las piden acá y van a estar acá. Agradecer a la gente, porque se ha portado muy, muy bien, también hemos tenido algunas respuestas del municipio, que nos han venido a cortar los yuyos, por lo menos a mantener el predio, porque si no esto realmente se pondría muy complicado en cuanto a roedores y todo eso. Y bueno, agradecer, sobre todo agradecer a la sociedad, a la gente.